Yo me llamo Joaquín Bermúdez y soy estudiante de YouTube Project aquí en Toronto y bueno durante la pandemia quise un poco cambiar un poquito de aires y contacté con YouTube Project entonces Laura Moya de YouTube Project, mi lead listener, pues bueno me explicó un poquito lo que había, destinos que habían y que ahora mismo sólo estaba abierto Canadá entonces pues dije vale por qué no y bueno me pasó un diferentes tipos de escuelas de cursos y como ya había estudiado turismo pues dije bueno pues creo que yo pues este curso creo que Communication and Services Essentials creo que es un curso de turismo y que para mí me vendría bien y nada pues allí fuimos y nada pasamos todos los trámites y luego ya pues todo el tema de visado ya que ya contacté con Juliana que me ayudó a tener el tema del visado papeleo y tal bueno fue largo pero bueno tampoco fue un tema no es muy muy difícil conseguirlo es bastante fácil y te ayuda mucho la verdad y nada aquí estamos en Toronto pues ya comprar vuelos mirar alojamientos y esperar a que llegara el día y la hora y venirte para aquí muchos nervios pasé pero bueno todo bien pues yo llegué un jueves por la tarde ese día descansé y al siguiente día quedé aquí en Toronto con una persona de YouTube Project que me ayudó en el tema de la cuenta bancaria una tarjeta para el móvil para vivir aquí y luego también el número SIM que es el número que te permite para trabajar aquí en Toronto quedé el viernes por la mañana con ella y nada durante la mañana decimos todo todo súper bien súper rápido y la verdad es que muy bien de momento recomiendo la agencia porque la verdad es que nunca me han puesto ninguna pega ni nada siempre me han ayudado en todo lo posible cuando tenía algún problema yo contactaba con mi listener y en el momento ya me contestaba bastante rápido o sea que la verdad es que muy bien